Mira, aquí tenemos esto que acabo de comprar para mi gallo y para mi gallina, mira ven, acá tengo y es bravo, y aquí les doy, ya tienen mucha comida, mucha comida tienen ya pero bueno, a ellos les gusta que venga uno a visitarlo y que les des comida y aquí les tengo agüita ay, quien vino y me quitó el agua de ti, si la dejé guardada, híjole, alguien vino y les dio o a lo mejor ya la tiraron porque ahí tenía las botellas de agua, ahorita la mañana me la traje y alguien vino y ya se las dio, bueno, y ahí les damos agüita a los pollitos, es bien bravo si le metes el dedo te pica, mira, mira, bueno ya no me quiere picar porque ya me lo hice amigo ya le doy comida diaria y ahora lo que andamos haciendo es esto, venga un montón de cosas que hacer ahí, les doy de comer todas las mañanas a los gatitos ni se te ocurra pelear a esos gallos, porque ahí sí le llamo a la policía eso es ilegal, cabrón, así que ni se te ocurra hacer tus pinches mamadas, güey bajo advertencia, no hay engaño